Efectivos de la Policía Nacional capturaron a un joven de 22 años, sindicado del asesinato de un estudiante de la OPC, en hechos de ocurridos el pasado 20 de marzo, en el barrio 5 de enero de Valledupar. La aprehensión de Mayber Andrés Oliveros Maestre ocurrió en la calle 7B del barrio La Nevada, en la capital del Cesar. El detenido es requerido por las autoridades por el delito de homicidio agravado. La víctima, quien cursaba el noveno semestre de contaduría, respondía al nombre de Ana Esther Tres Palacios Moreno y murió tras recibir varios impactos con arma de fuego. En las próximas horas, un juez de control de garantías decidirá la situación judicial del procesado. Una mujer identificada como Edna Tres Palacios fue asesinada la mañana de este jueves en el barrio 5 de enero de Valledupar. La mujer fue abordada por un sujeto en motocicleta que le disparó y luego huyó de la zona. En Valledupar, sicarios motorizados asesinan estudiante universitaria. Hombres que se movilizaban en motocicleta asesinaron este jueves en horas de la mañana a una estudiante de octavo semestre de contaduría de la Universidad Popular del Cesar. Se trata de Ena Tres Palacios Moreno, quien fue sorprendida en el interior de su vivienda ubicada en la calle 8B con carrera 28 del barrio 5 de enero de Valledupar, por sicarios que luego de llamarla por su nombre, el parrillero de la motocicleta le dispara dejándola gravemente herida por lo que fue trasladada de urgencias a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Se pudo conocer que al parecer la víctima había recibido amenazas pero supuestamente nunca instauró la denuncia correspondiente para que las autoridades realizaran las investigaciones. El cuerpo fue inspeccionado por miembros del CTI quienes lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal de Valledupar para la respectiva necropsia de rigor. Cabe recordar que en lo corrido del presente año han sido asesinadas 34 personas, entre ellas tres mujeres. A la hora de la mañana a la Unidad Médica de la Nevada ingresó un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 26 años. Inmediatamente se informó a la Policía Nacional donde el modelo de vigilancia llega hasta este punto, donde les he informado que del barrio del 5 de enero había sido trasladado esta persona sin vida. Inmediatamente nos trasladamos al punto y empezamos las labores investigativas con nuestra Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Sijín para poder esclarecer los hechos. En ese momento estamos revisando lo que es material fotográfico, fílmico que se puede recortar en el punto, así mismo con las versiones de posibles testigos que presenciaron los hechos acaecidos. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.